Hola YouTube, yo soy el Esqueleto y hoy me voy a enfrentar a uno de los grandes enemigos de esta tierra, al gatito. Vamos a por él. Que comience la batalla. Se está pegando. Se está pegando. Vamos, hay bola. Hay bola. Ay bola, defeats me. Uy. Ay bola, usó ataque maullido. ¿Por qué no quieres pelear para YouTube? ¿Por qué? Porque soy un esqueleto que te pega. Que tiene luces en los ojos. ¿Qué forma de mirar? Mira, es lo mío de la vida. No parece más simpática. No, no parece más simpática. No. Dice que te he molestado de la siesta. Te he molestado de la siesta. Ay, mi sí. Eh. Venga, muy sencilla. Who wins this time? Vota. Vota para ver quién gana. Votas por el esqueleto. 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 Suscríbete a Tometo